Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Me enviaste una foto sin pudor, mi amor, me tienes loco, loco, sin control, my love Serás mi señorita, yo tu señor, haremos cucharitas, soy tu anfitrión Soy tu Romeo, y te deseo, cuidamos tu oreo, tu mano es un museo Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Despiertas toda mi pasión carnal, sensual, te veo como musa, ideal, ritual Afrodita, tu body me incita, eres mi favorita, sabes bien rica, soy chasweet Ven pa'ca, te vas a mojar, disfrutar, olvidar y desconectar, la acera estral, supraterrenal Siempre al natural, te lo voy a dar, yo Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Soy tu Romeo, y te deseo, le amo tu oreo, tus manos un museo Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame Prende el fuego y tócame Tócame, mami, tócame, dame un beso y tócame, prende el fuego y tócame Tócame